Y esto es una propuesta Hoy estoy dispuesto amor a comenzar de nuevo Hoy te quiero yo decir lo que callar no puedo Siento la necesidad de estrecharme en tu cuerpo Eres la luz de mi vida, todo lo que anhelo Si no estás conmigo todo me va mal Y no hace el fuego en mi hoguera ya En las noches tristes abrazo mi almohada Pensando que regresarás Eres la energía que me hace vibrar Eres un lucero en la oscuridad Prefiero no verte, odiarte y no hablarte Y solo consigo recordarte más Si te hice tanto mal, acéptame te ruego Yo quiero recuperar las noches de despego Cuando junto a mi decías solo a ti te quiero Tu serás siempre mi luna, yo seré tu cielo Si no estás conmigo todo me va mal Y no hace el fuego en mi hoguera ya En las noches tristes abrazo mi almohada Pensando que regresarás Eres la energía que me hace vibrar Eres un lucero en la oscuridad Prefiero no verte, odiarte y no hablarte Y solo consigo recordarte más Por estar contigo, por tener tu cuerpo Hoy estoy dispuesto, amor, a comenzar de nuevo Si no estás conmigo todo me va mal Si no estás conmigo yo me vuelvo loco Ay loco, me vuelvo loco Necesito tu cariño Si no estás conmigo todo me va mal Si no estás conmigo yo me vuelvo loco Porque la última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla y no he podido Bueno mira, dice que botaron la pelota tu mamá y tu papá Por lo linda que te hicieron para mí Qué linda eres Botaron la pelota, es una cosa loca Lo linda que te hicieron para mí Botaron la pelota, eres una cosa loca Botaron la pelota, es una cosa loca Lo linda que te hicieron para mí Con ese cuerpo de sirenita mi china Pero que bonita, pero que bonita te hicieron Botaron la pelota, es una cosa loca Lo linda que te hicieron para mí De verdad, tú eres un bonbon Qué linda te ves Me partiste el corazón Botaron la pelota, es una cosa loca Lo linda que te hicieron para mí Botaron la pelota, es una cosa loca Lo linda que te hicieron para mí Bueno y ahora qué Ya me enamoré de ti Una vez Una vez más Botaron la pelota, es una cosa loca Lo linda que te hicieron para mí Mamita, ¿qué me estás haciendo? Que te llevo metida adentro, me tienes enganzao Muerto contigo, loco contigo, me tienes desesperado Mamita, ¿qué me estás haciendo? Que te llevo metida adentro, me tienes enganzao Y si debo a tenerte, te juro que no me suelto Me prendo como el macao Mamita, ¿qué me estás haciendo? Que te llevo metida adentro, me tienes enganzao Por ti yo me voy corriendo De Guanaju a Marianao Mamita, ¿qué me estás haciendo? Que te llevo metida adentro, me tienes enganzao Yo no sé lo que me hiciste Me tienes enamorado La vida, ¿qué me estás haciendo? Que te llevo metida adentro, me tienes enganzao Tú, tú, me tienes enganzao Tú, tú, me tienes enganzao Tú, tú, me tienes enganzao Ya tú lo ves Es una locura de amor Me tienes enamorado Tú, tú, me tienes enganzao Me tienes enganzao Me tienes enganzao La vida es como un segundo De un gran acontecimiento Y debes tener bien claro su fundamento La vida es como un pasaje De una canción que marea Y aquel que no se la sabe La taradea El primer paso que tú debes dar Cuando es de día Es con el pie derecho Como la gran profecía Abona tu pasaje Y hazle un guiño a una novicia Y aunque te digan loco Sonríete sin malicia Y hazle un piropo A la muchacha de la esquina Cuando vuelvas al trabajo Cuando veas al portero Salúdalo aunque viajes En asiento delantero A la viejita conserje Pregúntale por sus flores Cómo amaneció su espalda Cómo andan sus dolores Porque Porque A tus vecinos todos Si la vida los deprime Coméntales de música O convídanos al cine Moléstate a su tiempo Con la suciedad de un baño Y ríete de un calvo Que su un día no hace daño Y vuelve a casa Para inventarte un cumpleaños Y si la noche lo permite También la naturaleza Paseate por la calle Con manitas de grandeza Y si hay gente inoportuna Pón bérsala con paciencia Y duérmete como un tronco Sin tener más de conciencia Pónate La vida es como un segundo De un gran acontecimiento Y debes tener bien claro Su fundamento La vida es como un pasaje De una canción que marea Y aquel que no se la sabe La tararea Pero querer volar con a las anchas Mi hermano Es una ambición fatal Cuando menos lo imaginas Te caes Y el golpe es fenomenal La vida es como un pasaje De una canción que marea Que dice ese coro Y aquel que no se la sabe La tararea Canta Canta esta canción Mi hermano De frente a ella a toda voz Y no lo de esta mañana delgado Que mañana llega otro sol La vida es como un pasaje De una canción que marea Y aquel que no se la sabe La tararea Lo dijo Pedro Navarra El derrumbe en blanque Cuando se notó la herida La vida te da sorpresa Sorpresa Te da la vida La vida es como un pasaje De una canción que marea Y aquel que no se la sabe Y aquel que no se la sabe La tararea Camarón que se duerme Y se lo lleva la marea Aquel que no se la sabe La tararea Y el que llega tarde al baile Según lo decía mi abuela En consolación del sol Aquel que no se la sabe La tararea Y el que llega tarde al baile Se queda con la marea Aquel que no se la sabe Aquel que no se la sabe La tararea La tararea La tararea La tararea La tararea Mira como sube y baja la marea La tararea Mira la batea Como se menea otra vez La tararea Las reformas vienen con pasitos y jicoteas La tararea Te estoy mirando de la sopea La tararea Ponchalo pa' que la gente te vea La tararea La vida es como un segundo De un gran acontecimiento Violento, violento Debe tener bien claro su fundación Seguro que lo siento La vida es como un pasaje De una canción De una canción Que marea Y aquel que no se la sabe La tararea La tararea Vuelta a La Habana Y disfrutemos de aquellos momentos que vivimos juntos Bajar la rampa Bajar la rampa caminando hacia el malecón Y con muy poco La tararea 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 Y me dejó en La Habana Y si tú no vienes con ceboll Y ahí no te encuentro nena Iré a París o a Barcelona Y mi compadre Emilito Me dijo andabas por Roma Y si tú no vienes con ceboll Otros dicen que en Miami Con tu mamá y con tu hermana Y si tú no vienes con ceboll Tampoco serás feliz Si no vuelves a La Habana Y si tú no vienes con ceboll Vamos a la arroyo Y si tú no vienes con ceboll Dale tu bajo pecho Y si tú no vienes con ceboll 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 Oye mamá Vuelve a La Habana Que te necesito Tú no sabes cómo llora de agonía Una puente ya vacía Cuando el agua le faltó Vuelve a La Habana Que te necesito Al Papa, su Vaticano La Torre y Perla, París Y a ti te hago falta yo Vuelve a La Habana Que te necesito Se está poniendo buena Te espera tu papito Vuelve a La Habana Que te necesito Tú no sabes cómo sufres Cómo te extrañas, niñito Y ahora falta Y ahora goza Y ahora ríe Esa es la cosa Oye, que se formó la gozadera Esa rosura Esa rosura Directamente desde Cuba Hoy la noche está de fiestas Noche para celebrar Ritmo ardiente Sabor latino Que te invitan a bailar Ven agarra a tu pareja Marcando bien el compás Aferrase a sus caderas Que esto no tiene final Y ahora bailar Y ahora gozar Y ahora ríe Esa es la cosa Aleja los sufrimientos Manda las penas a volar Saca fuera la alegría Saca fuera la alegría Que la fiesta va a empezar Ven agarra a tu pareja Marcando bien el compás Aferrase a sus caderas Que esto no tiene final Y ahora bailar Y ahora gozar Y ahora ríe Esa es la cosa Y ahora baila Y ahora baila Y ahora gozar Y ahora ríe Esa es la cosa Baila, 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 baila y gozar ¿Cómo? Baila, 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 baila y gozar Baila, baila, baila y gozar Esa rosura Ya tú verás que gozando La vida se te endereza Baila, baila y gozar No lo pienses más Goza Y es la hora ya Apúrate que se acaba Y la armonía va a cambiar Oye, Roniel Apretate, apretate Baila, baila, baila Baila, baila, baila y gozar Ay, mamacita, hace la cosa Baila, brinda, mueve y goza Ay, papacito, hace la cosa Baila, baila Oye cómo suena la baila Goza, goza Y el piano con los retos Baila, baila Si tú tienes pareja, tráela Pero no te pongas celosa Baila, baila Bailar es alegría Goza, goza Y gozar es diversión Baila, baila Bailas todos los días Se te alegra el corazón Se te pone retoso Pero ven y goza como yo Baila, baila Así como yo Goza, goza Que canto y bailo de to Baila, baila No me importa si es bolero Vamos, salsa o Juan, Juanco Baila, baila Pero que dale, dale Goza, goza La vida se vale Baila, baila Si no hay preocupaciones Haz tus propios carnales Que tú fueras Como la vida te cambiará Ay Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Dale trombón Dale trombón Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila locura, pero que sabrosura, bueno familia, para que no haya confusión, esto es Chan Junior, Iván Bolero, después de 20 años ya estoy en Cuba, con los viejos amigos de mi solar, gente que me seguían, gente que me añoraba, gracias le doy a Dios que el negro vuelve a La Habana. La Habana. Estoy en Cuba, sonando en La Habana. Yo sé bien que ha pasado el tiempo, pero al fin ha llegado el momento, de decirte lo que yo siento mami, expresando mis sentimientos, porque la llevo a Bento. Estoy en Cuba, sonando en La Habana. Y aprovecho la oportunidad que me da la música cubana, para defender su esencia desde hoy hasta mañana. Tú sabes qué pasó, que hasta oscura cayó hueso, que se sonó la campana. Escucha. La risa, la pelo, reglita también a Susana. Oye, tremendo comentario en el barrio, tremendo chimbecito en la esquina vecina. La risa, la pelo, reglita también a Susana. Dile que ya estoy aquí, que yo ya llegué calentando mi Habana. La risa, la pelo, reglita también a Susana. Dale, metale. Ahí, nada más. La risa, la pelo, reglita también a Susana. ¡Vamos! La risa, la pelo, reglita también a Susana. ¿Tú sabes qué? Que hasta, 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 mi tía lo bailó en tropicana. Mano pa' arriba los timberos del mundo entero. La risa, la pelo, reglita también a Susana. Y los metaleo, amoreo, que veo. La risa, la pelo, reglita también a Susana. ¡Escucha! Ya llegué, ya estoy aquí. ¡Claro que sí! Porque yo tengo la receta, de la fórmula secreta. ¡Que, que! Ya llegué, ya estoy aquí. ¡Escucha! Vengo bamboleando y gozando, el boom de la salsa mamita aquí cantando. Bueno, y ahora quiero saludar a todos los DJs del mundo mundial. ¿Sabes qué? Mandy DJ, mi hermano Ray García, de Cuba, Pro Music, Patricia La Peruana y el DJ Samurai. Oye, también Meme, Jack Escalvo, DJ Hanoi, DJ Melao y mi hermano Ray Dumamo. Everett Loco allá en París y Beto aquí en Madrid. Mi sobrino Robertico es cubanito. No hay nada más. Y ahora, a piano, my brother, Lazarito Valle, a recogerse. ¡Gracias! ¡Gracias! A la música cubana, pionera de la romática y son, como su risno no hay gol. ¡Mi señor! ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yadé. ¿Quién ha visto por ahí? ¿Quién ha visto por ahí? ¿Qué es? ¿Mi sombrero de Yadé. ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yarey? Sí, sí, ay dígame quién ha visto mi sombrero de Yarey Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron Todos tanqueños guerreros que a mi cultura pasaron O matan a las Mercedes, mucho es la caridad Santa Bárbara Chalcón, dirigente de Inglés de Mayar Para empezar la ceremonia vamos a hacer caridad ¿Quién quiere que te dé? ¿Quién quiere que te dé? Y de Cuba, yo soy figurita, ataca Y que tú quieres que te dé Dime qué es lo que tú quieres que te dé Y que tú quieres que te dé Por eso pídele a tu santa, pídele a tu santo otra vez Voy a pedir pa' ti, por si acá Lo mismo que tú pa' mí Si yo sé que no queremos ¿Cómo no lo voy a hacer así? Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí De corazón lo siento, yo pediré para ti lo mejor Lo mejor Esa música que heredamos y con siniestro de los africanos La que he mezclado con la española Con la francisa y la portuguita La que es un tipo, mi cola y puesta Por eso decimos que es una sola Pimba con rumba y ron Papo con pronga y con Salsa con bosambique Y clave de guapa Eso te pone la cabeza mala Una aspirina que si no te duele te va a doler la cabeza Eso te pone la cabeza mala Un metiado negro de Habana de primera lo que te interesa Eso te pone la cabeza mala Eso te pone la cabeza mala Arriba de primera Un metiado negro de Habana Eso te pone la cabeza mala Mi salsa que me salto Que es lo que tiene, que es lo que tiene mi salsa pa' gozar Mi salsa que me salto Sabrá su de la rícura para guarachar Mi salsa que me salto Y como dice el coloro Vamos a vacilar Mi salsa que me salto Pero que vengan, 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 canto Ay, qué amoroso Y como dice mi amigo Toto Ay, qué amoroso Soy figurita cantante y con mercado negro me bota Ay, qué amoroso Qué amoroso Qué amoroso Ay, qué amoroso Llevo a Clarita en Cuba Ay, qué amoroso ¡Alecate! Ay, qué amoroso De primera Ay, qué amoroso Ay, qué amoroso Con sentimiento y corazón Yo me canto A la música cubana Con la esencia del cambar Yo me levanto A la música cubana Todo el mundo bailando así A la música cubana De diorio a chatana Y a mí no me tocan campanas A la música cubana Bárbaro Ajá Marcador Tres, tres, tres ¡Vamos! Purísimo Pecado negro Voy a ser feliz Voy a ponerle fin A esta pasión ya muerta Voy a ser feliz Ya lo decidí Vete y cierra la puerta Contigo aprendí A saborear la sal Del sufrimiento Fui encarcelando Uno a uno De mis sentimientos Voy a ser feliz Voy a recomenzar Una vida completa Voy a ser feliz Ya me lo juré Solo date la vuelta Te voy a convencer Te voy a demostrar Con todo mi empeño Y para ser feliz Una mujer no necesita dueño Voy a ser feliz Voy a pensar en mí Y en más nadie Volar, volar, volar Libre de verdad Sin gríos que me amarre Quiero ser la paloma Que vive en libertad Libre como el aire Y no morir Presa y enjaulada Propiedad de alguien Voy a ser feliz Voy a avanzar sin miedo Ante cualquier contienda Voy a ser feliz Pues siempre reina calma Tras la tormenta Dejaste un gran vacío No dejaste nada ¿Dónde hubo tanto? Todo un mundo de dicha Y de felicidad Lo convertiste en llanto Voy a ser feliz Voy a soltar amarras Y es hora que lo entiendas Voy a ser feliz Recoge ya tus cosas Te pido lo comprendas Quiero ser más que cama Un plato en un mantel Quiero ser más que eso Canción al despertar Flora al atardecer Y cada noche un verso Voy a ser feliz Voy a pensar en mí Y en más nadie Volar, volar, volar Libre de verdad Sin brillos Que me amarre Quiero ser la paloma Que vive en libertad Libre como el aire Y no morir Presa y enjaulada Propiedad de alguien Eh Propiedad de alguien Eh Hey baby Voy a ser feliz No propiedad de alguien Quiero volar, volar tan lejos Libre como el viento Voy a ser feliz No propiedad de alguien Quiero ser más que cama Un plato en un mantel Quiero ser más que eso Voy a ser feliz Ay lo confieso No propiedad de alguien Te voy a demostrar Con todito mi empeño Que una mujer no necesita dueño No 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 It's ok Bye bye Let's go Salsa No 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 Voy a ser feliz contigo sin ti Voy a ser feliz ya lo decidí Voy a ser feliz Ay solo date la vuelta y vete de aquí Voy a ser feliz ya se esfumaron mis sufrimientos Voy a ser feliz acabaste con mis sentimientos Voy a ser feliz por eso vete que no quiero verte Ya se acabó mi tormento No quiero puerto baby No quiero puerto Get out Ay am gonna be me Ay am gonna be happy I will be happy Ay am gonna live my life Real like the wind Ay am gonna be me Ay am gonna be happy I will be happy Ay am gonna be me I wanna get to the party Stay till sunrise Ay am gonna be me Listen to me baby Ay am gonna be happy Ay am gonna be me Party 24-7 Rumba 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 Alúmbrame el silencio No escondas la mirada Y dame de tu boca Ese sabor que calma Desata tus antojos Despeíname la cama Que hoy soy tu consentido Y solo quiero Rumba, rumba, rumba Que sea de la tumba, tumba, tumba Todas son dos cosas, de ríos y guarachanos Que no se pare, no No, no, no Rumba, rumba, rumba Es lo que quiero yo Es donde los prejuicios Deja la luz tocar Tú siempre serás santa Y yo tu maravial Y si la noche desaparece Y tus caricias aún se mecen En este cuarto no se amanece Yo solo quiero Y yo también Rumba, rumba, rumba Que sea de la tumba, tumba, tumba Todas son dos cosas, de ríos y guarachanos Que no se pare, no No, no, no Rumba, rumba, rumba Que sea de la tumba, tumba, tumba Todas son dos cosas, de ríos y guarachanos Que no se pare, no No existe cosa, que no daría Porque bailarás al repique de esta tumba Que los problemas, se van nublando Y que la fiesta, va comenzando Ay, que tú no bailas como yo Baila como yo Ay, como yo Ay, como yo Mueve la cintura, nena Ay, que tú no bailas como yo Mira qué bonito suena Ay, como yo Como yo lo bailo Ay, como yo Como yo lo oso Ay, que tú no bailas como yo Baila mi guaguangón Ay, como yo Ay, como yo La magia del tremador Ay, que tú no bailas como yo Pero dilo como yo Ay, como yo Acerco Ay, como yo Dilo como yo Acerco A que tú no bailas como yo Ay, como yo Ay, como yo Ay, como yo Ay, como yo La rumba la pongo yo Buenalo Caramelo con picante Para todos los cantantes Ay, como yo Ay, que tú no bailas como yo Ven, ahorita ven Enfárate conmigo Vamos Ay, como yo Oye cómo suena el guaguangón Ay, que tú no bailas como yo Así como tú me ves Yo sí tengo sentimiento Pa' cantar el guaguangón Ay, que tú no bailas como yo Baila mi guaguangón No tengas pena Ay, que tú no bailas como yo Ay, que tú no bailas como yo Tú que me decías Yo no, yo no Yo sí Te conto tu guaguangón ¿Por qué bailarás al repique de esta rumba? Que los problemas se van nublando Y que la fiesta va comenzando Cómo matar esa ilusión Que has dejado aquí latente en mi corazón Cómo matar esa ilusión Cómo callar esa canción Que juntos cantábamos después de hacer El amor, esa canción Cómo dejarte de sentir Cómo poder dejarte ir Si olvidarte, olvidarte, olvidarte Es mucho más difícil Incluso que alcanzarte Olvidarte, olvidarte Es solo un pretexto más para recordarte Olvidarte Olvidarte, olvidarte Es como negar que nací El día en que me hallaste En que me encontraste Si olvidarte Es un camino que conduce A ninguna parte Cómo dejarte de sentir Cómo poder dejarte ir Si olvidarte, olvidarte 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 Es mucho más difícil Incluso que alcanzarte Olvidarte, olvidarte Es solo un pretexto más para recordarte Olvidarte Olvidarte, olvidarte Es como negar que nací El día en que me hallaste En que me encontraste Olvidarte Olvidarte, olvidarte Es un camino que conduce A ninguna parte Olvidarte, olvidarte Olvidarte No dejo de luchar por este amor Aunque me cueste la vida Yo voy a recuperarte Olvidarte, olvidarte Si cuando escucho esa canción En la radio Que juntos cantábamos Mujer, comienzo a pensarte Olvidarte Pensarte Olvidarte Cómo concibo la vida Sin ti Cómo volver a ser feliz Me niego a olvidarte 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 Déjame demostrarte Una vez más Que como yo Nadie puede amarte Olvidarte 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 Si mi alma Y mi corazón No viven sin tu querer Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Olvidarte Cómo te olvido Cómo estás Nos puedes amarte Olvidarte Es un camino Que conduce A ninguna parte Recuerdo que a finales del setenta Mi padre fue a la zafra a cooperar Aquel contable enclenca y comunista redomado Juraba que los diez millones van Y así sonaba su plan Mamá, yo sé que mamá Dímelo otra vez Mamá, yo sé que mamá Silvio Rodríguez heredó Sus botas La mocha se oxidó en aquel rincón Y como para un niño es muy abstracta la derrota Yo solo me quedé en el malecón Con la banda sonora de la acción Y fui creciendo a golpe de apatía y de entusiasmo De escuelas en el campo y de columnas en el mar De guerras en Angola y de actos de repudio Y en mi centro de estudio del recreo Siempre fueron los bambam Con Ana, 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 Ana Con Yuya Martínez y la compota de palo Sonaron las trompetas de lo incierto Perdió el merengue, el kei de Cerelac Y en el 94 iban cantando los falseros Un son que les ayudara a remar Y cantaban al llegar Eh, felicítame Dame tu mano Eh, felicítala Dejé mi bicicleta en la estacada La mutopía se la llevó el ciclón Y tenía el contable obsolescencia programada Y un día me dejó en el callejón Sin la salida de la situación Y me fallaron todos los profetas del enigma Y aún cargó el estigma de nunca cumplir el plan Y cuando en el mural se marchitaron las consignas Cambié de paradigmas porque nunca me fallaron los bambam Ah, 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 ah Ahí nomás Vamos pa'lante con la droga y el sol Que lo diga el comodoro Que lo diga el timonel Sí Que el mundo es más saludable Con educación formal Tírate a un lado Tírate al otro Y déjale el centro a él Que el mundo es más saludable Con educación formal Lo dicen los de Miami Lo dicen los de Fidel Que el mundo es más saludable Con educación formal Es el consenso y la convergencia La historia secreta de Cuba Que tú debes conocer Que el mundo es más saludable Con educación formal Lo dice la disidencia Con educación formal En un congreso o en un burdel Con educación formal Con el soldado y el coronel Con educación formal Los sacerdotes y orúan los profetas de mi fe Con educación formal El tren a la eternidad que para en cualquiera Con educación formal El diccionario enciclopédico De los cubanos de a pie Con educación formal El catálogo de cubanismos Que publicaron ayer Con educación formal Oye que bien se le oye que bien se le ve Con educación formal Oye que bien se le oye que bien se le ve Con educación formal Con educación formal Es el inconsciente colectivo Con educación formal El filósofo de la buena vecindad Con educación formal El bache del inmovilismo Con educación formal El pulso del barrio El termómetro de la calle Con educación formal El espejo que arroja los defectos a la cara Con educación formal Oye que bien se le oye que bien se le ve Con educación formal Oye que bien se le oye que bien se le ve Con educación formal Ahí nomás Mando pa' arriba Mira como vale esa chiquita Samsung de la cinturita Mira como vale esa chiquita Sigue como vale esa chiquita Como vale esa chiquita Sigue como vale esa chiquita Que bonita Ella siempre que llega a la fiesta Nunca se puede aguantar Cuando ella escucha la música Salta en la pista y se pone a bailar Moviendo su cinturita de una manera inusual Que a todo el mundo enloquece y así más de uno le suele gritar Mira cómo mueve esa chiquita, saldónde a su cinturita Mira cómo mueve esa chiquita, saldónde a su cinturita Mira cómo mueve esa chiquita, saldónde a su cinturita Ella con su cintura de avispa y su cuerpo escultural Debe haber sido creada por obregracia de un ser celestial Con sus ojitos de estrella y su boca de cristal Esa ya la medicina que tu doctor te va a recetar Mira cómo mueve esa chiquita, saldónde a su cinturita Mira cómo mueve esa chiquita, saldónde a su cinturita Mira cómo mueve esa chiquita, saldónde a su cinturita Sala con esa cinturita Muchacha tú eres la candela, candela y pica pica Mira cómo muere esa chiquita Sé que me gusta la rumba bonita Sala con esa cinturita Ella quiere salsa, salsita Mira cómo muere esa chiquita Cuando yo te veo seguro me da mareo El corazón se me agita, el alma se precipita Cuando yo te veo Mira cómo muere esa chiquita Caminando por la calle Esa cinturita Todos los hombres van detrás de la linda muchachita ¡Vale, chicle! ¡Saxo, trompeta y trombo! ¡Oye, Michael, el dueño de las teclas! ¡Oye, Rodri, el son de 31! Ella tiene su cosa Micaela tiene gracia Tiene bombo, canille Micaela es un bebé Es mi felicidad y desgracia Mueve la cintura, Micaela Pero mueve la cintura Mueve la cintura, Micaela Mueve la cintura Vuelve, vuelve, vuelve la cintura Para todos los latinos del mundo Vuelve la cintura Vuelve la cintura Ella es tremenda sandunguera Vuelve la cintura Si tú la ves, si tú la miras Vuelve la cintura Vuelve la cintura Rompiendo el pavimento, rompiendo la carretera Vuelve la cintura Es la reina de la calle y no baila con cualquiera Dale chile, te lo suelto en carretera Dale, dale, dale cinturita A tu baño con agua bendita Dale, dale cinturita Oye, más que no se te oxide, más que no se te rompa la cinturita Dale, dale, dale cinturita Pa' que baile salsa, salsita Dale, dale, dale cinturita Pa' que baile salsa, salsita Jueva que lo huele en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela En República Dominicana, en Cuba, en Francia, Italia Jigli 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 Gracias. Gracias.